Y siguiendo con más, en un mundo donde abuntan también las opiniones, dar buenos consejos es un arte prácticamente olvidado. Muchas veces se presenta como un consejo, una realidad, una opinión disfrazada, pero no se da al 100%. Es por eso que aquí te recomendamos las 7 reglas oro para que des buenos consejos. 8. Olvidarse del interés propio. Es fundamental evitar cualquier sesgo personal, así como mantener a raya las emociones, enfatizar las consecuencias. Es propio ver más allá de la inmediatez y valorar las implicaciones a largo plazo de las decisiones. Plantear razones. Un buen consejo es aquel que se sustenta en argumentos claros y racionales, no en opiniones vagas o impulsivas. Es importante evitar la arbitrariedad y precipitaciones, incluso con las mejores de las intenciones. Fomentar la independencia. Un consejo adecuado es aquel que no impone ni sugiere una decisión, sino el que empodera a la persona para que se informe y sospese por sí misma los pros y los contra, de manera que pueda elegir con conocimiento de causa, brevedad y claridad. Desde la perspectiva psicológica, la claridad es esencial para reducir la ambigüedad cognitiva, que a menudo genera ansiedad e incertidumbre. Un consejo sencillo y claro no solo es más fácil de entender, sino también de aplicar. Tener experiencia o conocimientos. Aconsejar sobre temas que desconocemos puede ser contraproducente, ya que la falta de conocimiento y experiencia puede llevarnos a subestimar o malinterpretar factores clave, familiarizarse con la situación y los factores que intervienen. No basta el conocimiento abstracto, un buen consejo también debe ser contextualizado. Solo de ese conocimiento puede surgir el buen criterio.